Después de algunas semanas ausente, ya estamos nuevamente aquí en nuestro espacio suculento. Así es, jardineros. En el video de hoy quiero compartirles las suculentas, pues, que llegaron de los eventos al que participé. Soy Daniel Aparicio y estamos en Jardineando Jardineros. ¿Qué les parece si empezamos en un momento? Jardineros, comencemos con otra experiencia suculenta. ¿No saben qué energía se siente aquí en el jardín? Estamos al 100% positivos. Les había comentado que estábamos viendo algunas opciones para mudar a todas estas bellezas. Y bingo, jardineros, hasta que por fin se aclaró. Hasta que por fin empezó el camino, pues, a ir por buen sentido. Y les tengo que comentar que va a empezar la mudanza. Sí, jardineros. Estamos súper emocionados. Se vienen muchos proyectos. Todo este proceso de mudar estas locuras les voy a estar compartiendo como siempre lo hice. Por otra parte, pues, jardineros, por ahí me están dejando al interno y me dicen, Dani, ¿por qué no nos compartes las suculentas que se han incorporado a tu colección? ¿Por qué no nos compartes qué sucedió en esos eventos? Jardineros, pues, les comento que después del viaje que hicimos a Bolivia, empalmamos a Lima y hemos estado así, les comento que terminé súper, súper cansado, jardineros. Ni bien llegué del viaje de allá de Lima, me incorporé inmediatamente al trabajo y, pues, esto fue un desgaste total de energía. Sí. Estos días, ni bien salía del trabajo, lo primero que hacía jardineros es descansar. Y, pues, me he tomado estos días para descansar. Sí he estado observando el jardín. Gracias a Dios, estas bellezas han esperado muy bien. Y, pues, ahora sí, con esos chismecitos que les hice, que ya va a empezar, pues, la mudanza de todas estas locuras, vamos a ir a ver qué suculentas me traje de estos eventos. Ya estamos acá con las suculentas, pues, que traje de estos viajes que hice. Jardineros, antes, quiero agradecer infinitamente a todas las personas, pues, que se dieron un espacio en sus agendas apretadas para participar en este evento. Evento, pues, que fue un éxito total. Jardineros, nunca había imaginado que tanta gente quería venir a saludarme, a tomarse una foto conmigo. Me sentía una celebridad, jardineros. Es algo que nunca había imaginado, ni en sueños, pero, pues, se dio de esta forma. Y, pues, agradecer infinita, infinitamente a todos los jardineros que se juntaron allá en Lima. El evento Munaitica fue un evento muy bonito. Un evento de ensueño. Un evento en el que compartimos experiencias suculentas. Entonces, pues, jardineros, en este evento me hicieron llegar muchos regalos. Algunas de estas suculentas son obsequios y muchos otros regalos no los pude traer, jardineros, porque, como ya saben, el transportarse en vuelo es un poco complicado el tema, pues, de llevar maletas, ¿verdad? Pero Gladys, mi amiga, pues, la organizadora de este evento, se comprometió en enviármelo vía terrestre, que es un poco más económico. Así que vamos a hacer otro video mostrándoles, pues, todos esos regalos que me hicieron allá en Lima, la capital. Así que, jardineros, vamos a empezar a mostrarles, pues, cada una de estas locuritas que se están incorporando aquí a la colección. Vamos a empezar con lo más suavecito para ir a lo guau, guau, jardineros. Miren esta belleza. Es una equeberia con carúnculas. No sé cuál sea el lit. Este es un obsequio de mi suculenta favorita, nuestra estimada Rosita, pues, me obsequia esta belleza. Muy bonita. No sé cuál sea el lit, jardineros, pero es una suculenta muy hermosa. Y por acá, miren, jardineros, ustedes ya saben que a mí me encanta, me enloquece el tema de los agaboides y, pues, no era para menos que alguien me hiciera este obsequio. Esta belleza me la obsequia nuestro estimado Serapio de equeberias o suculentas Corisamin marcatuna. No sé si me estoy equivocando. Por ahí me corrigen. Muchas gracias, Serapio. Miren esta locura, pues, acá va a desarrollar en nuestro jardín. Aunque ya no en este espacio, pero ya en el otro, jardineros. Por acá tenemos esta belleza. Miren este aeonium. Ya saben ustedes, jardineros, que aquí en nuestra colección o en nuestro clima, los aeoniums, pues, se dan de una forma muy, muy bonita. Hermosa, hermosa se va a poner esta locura. Vamos a ir con otro aeonium. Este aeonium, jardineros, por ahí ustedes lo observen y digan, Dani, tú ya lo tienes, ese aeonium. No, jardineros. Este aeonium es un aeonium gigante, variegado. No recuerdo el nombre de todas estas locuras. Por ahí ya voy a estar solicitando, pues, a las personas que logré adquirir o las personas que me obsequiaron. Entonces, jardineros, vamos a pasar con otra belleza, obsequio de nuestra estimada Gladys Argandoña. Miren esta belleza, jardineros. Esta locurita, pues, me obsequia Gladys. Ya para venirme me dice, amigo, llévate, llévate. Pues, jardineros, por ahí, al observar la cantidad de macetas que tenía, decían, no, 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 creo que no lo voy a llevar, creo que no lo voy a llevar. A raíz desnuda, pues, todos entraron a la mochila con la que viajé. Miren esta otra belleza. Es otra suculenta variegada de roseta súper chiquita. Muy, muy bonita. Hermosa, hermosa. A ver, pues, jardineros, vamos a ir por ahí. Miren esta otra. Esta es una coreana. También obsequio de nuestra estimada Gladys. Gladys, amigas, si estás viendo el video, muchísimas gracias por todas y cada una de esas suculentas, pues, que me obsequiaste. Miren esta locura, jardineros. Les comento que esta suculenta llegó acá súper verde y acá ya va empezando a tomar esas tonalidades que le caracteriza. Este es un híbrido de tolimanensis. Esta locura, pues, jardineros, me la obsequia nuestros amigos de Caldero Suculento. Un emprendimiento de allá, de la hermosa tierra de Ayacucho. Bueno, jardineros, pues, yo me siento súper, súper bendecido que haya mucha gente que me aprecie. Y, pues, me hizo llegar sus muestras de cariño como esta hermosa, hermoso híbrido de tolimanensis de Caldero Suculento. Muchas gracias, mis amigos de Caldero Suculento. Estoy súper, súper agradecido. Y miren esta de acá, jardineros. Este es un calanque. Me encanta ese color, ese color oscuro. Esta suculenta lo había visto en su jardín de nuestra estimada Gerald. Sí, jardineros. Gerald, pues, tiene cada suculenta exótica. Y, pues, una de estas que yo había visto y decía, ojalá un día lo tenga. Y miren cómo es que llegó. Jardineros, este es un obsequio de una seguidora. Al ser muchísimos, muchísimos seguidores, pues, que llegaron a este evento. Ya no recuerdo los nombres. Van a disculpar por ahí. Pero, jardineros, atesoro muchísimo esos momentos de emoción, pues, que encontrarnos con ellos, saludarnos. Es increíble, jardineros. Así que, esta es una locurita que me obsequiaron. Por acá hay un, este, agave. Todavía no tiene las formas. Pero, si por ahí tengo el video, les voy a poner a un costado. Para que puedan apreciar, pues, la belleza que encierra esta belleza. Esta locurita me lo obsequia. Suculentas. No, no recuerdo, jardineros. Los nombres van a disculpar, van a disculpar. Imagino que van a ver el video y van a decir, ¿cómo no te puedes acordar, Dani? Pero, jardineros son muchas personas, muchas personas que me obsequiaron, pues, así, presentitos, ¿verdad? Esta es, ya lo tenía acá. Solamente lo trasplanté. Se había caído esta suculenta. Así que, lo trasplanté. Pero, les voy a mostrar, jardineros, de todos modos. Este es el paquifitum botox. Paquifitum botox, porque tiene una especie de carúnculas en las hojas. Es una belleza, jardineros. Una locurita de paquifitum. Miren esta de acá, jardineros. Esta es una coreana. Hermosa. Miren esos facetados que tienen las hojas. La pigmentación. Ay, no, pues, jardineros. Esto es una locura. Y esta de acá, me lo obsequia otra seguidora. Miren el tamaño, jardineros. Este es el, la Echeveria German Champagne. Echeveria German Champagne. Miren esta belleza. Muy bonita. También aquí está empezando a tomar una pigmentación característica, pues, de acá, de nuestro clima cusqueño. Como ya saben, pues, nuestro clima es maquillador de suculentas. Ahora, miren esta belleza, jardineros. Esta suculenta es coreana. Esta sí lo adquirimos. Dani, ¿de dónde adquiriste esa belleza? De los amigos de Sukumomen. Sukumomen, pues, es un emprendimiento que se dedica a la importación de estas locuras. Y, pues, no, no dudamos, jardineros, en adquirirlo porque miren esa belleza. Los facetados de las hojas, los mucrones, la pigmentación. No, pues, jardinero, esto es una locura. Belleza, belleza total. Muy bonita suculenta. Ahora vamos a ir con otra coreana. Miren esto, jardineros. Miren lo que es esta suculenta. Tiene unos colores amarillos, marrones, los mucrones también muy bonitos. Y pensar, pues, que hace unos años estas locuras eran inalcanzables, jardineros. Yo veía, yo veía, este, canales orientales donde mostraban, pues, estas bellezas. Y yo decía, no creo que acá puedan llegar esas locuras. Y miren, Sukumomen hace posible, pues, estas locuras en nuestras colecciones. Y, jardineros, acá voy a hacer un paréntesis porque acaba de venirse a la mente y sí los quiero compartir. Les comento que vamos a tener evento aquí en Cusco. Sí, jardineros. Para todos los jardineros cusqueños, esténse ahorrando porque se vienen muchos cultivadores, muchos coleccionistas, muchas personas apasionadas por las suculentas que van a estar exponiendo, pues, esas bellezas que tienen en sus cultivos aquí en Cusco. Sí, jardineros. También vamos a tener un evento en Arequipa. Primero se va a dar en Arequipa y luego aquí en Cusco. Va a ser como una gira suculenta por todo el sur del Perú. Así que, pues, jardineros del sur, esténse atentos. Ya vamos a estar lanzando las fechas. Estoy trabajando en eso y, pues, vamos a poder también hacernos de estas locuras. También quiero anunciar a todos los jardineros cusqueños. Por ahí me han estado diciendo, Dani, ¿por qué acá no organizas intercambios plantiles? ¿Por qué siempre mencionas Arequipa, Lima, entre otras ciudades? Claro que sí, jardineros. Ahora sí, ya vamos a tener el evento. Déjenme trabajar. Voy a fijar la fecha y vamos a tener nuestro primer intercambio plantil suculento aquí en Ciudad Imperial. Vamos a continuar, jardineros. Tuve que ir a tomar un poquito de agua porque como que la garganta recién se está recuperando. En estos tres días de evento que tuvimos allá en Lima, la capital, pues, quedé sin voz, jardineros. Entonces, pues, poco a poco iremos recuperándonos. Poco a poco nos seguiremos llenando de energías aquí en nuestro templo suculento. Miren esta otra locura. Esta es otra Echeveria de origen oriental, pues, que lo adquirí también de nuestros amigos de Suku Moment. Una locura, locura. Hay otra belleza, jardineros, que me está enloqueciendo, pues. Miren esta. Miren esos colores. En definitiva, pues, estas suculentas son de otro planeta, jardineros. Muy bonita Echeveria, hermosa, hermosa. Por ahí me pregunten y me digan, Dani, ¿por qué están trasplantadas ya? ¿Por qué todas están en maceta? ¿Las trajiste así? No, jardineros. Les tuve que traer a raíz desnuda. Inmediatamente que llegué, las planté porque no quería que se estresen mucho. No les pude compartir todo eso porque ya les he comentado, pues, que he terminado muy cansado, jardineros. Las fuerzas solo me daban para posicionar a cada una de estas bellezas en sus macetitas. A ver, pues, vamos a ver otra suculenta. Miren esta otra. Muy bonita suculenta. Hermosa, hermosa. Esos colores muy, muy vibrantes. Es muy, muy, pues, de suculentas orientales. Ahora les voy a mostrar otra. Esta está hermosa, hermosa. Una negrita morada. Miren esta belleza, jardineros. Miren esos facetados, esos colores, los mucrones. Ay, pues, qué belleza, jardineros. Muy, muy hermosa. A ver, vamos a ir por acá. Con otra suculenta. Este, este es otro paquifitum. Miren este paquifitum. Este es un obsequio también de nuestra estimada Gladys. Yo observé este paquifitum. Y tiene algo, pues, que no, que no, que no tengo acá en la colección. Y dije, no, amiga, yo de ese paquifitum no lo tengo. Y pues, ella buenamente me dice, amigo, llévalo. Así que tenemos otra, otra variedad de paquifitum. No tengo el it, pero de que es distinto a todos los que tenemos, es distinto a jardineros. Y pues, no podía faltar jardineros. Pues, un agaboide que... Miren esta belleza. Cuando lo vi a este agaboide, a ver, creo que lo voy a poner acá, porque estoy mareando, creo, a la cámara. Miren ese agaboide jardineros. Tiene unas tonalidades amarillas, naranjas, que me fascinó. Y no dudé en traerlo. Definitivamente que tenía que estar aquí en nuestra colección. Y lo lindo, pues, jardineros, de estas bellezas que les estoy mostrando, muchas veces son únicas. Al ser cultivos, pues, por semilla. Y al llegar de tan lejos, pues, acá son únicas. Así que yo estoy súper, súper emocionado de tener, pues, suculentas únicas. A ver, pues, cómo se van desarrollando aquí en nuestra colección. Miren esta otra suculenta en esos tonos morados, ovino tinto. Muy bonita suculenta, jardineros. Estoy súper, súper emocionado, pues, de que nuestros estimados de Sucumomen hayan hecho posible, pues, que estas locuras estén en nuestra colección. ¿Y qué me dicen de esta otra, jardineros? Miren esa belleza. Miren esa pigmentación, esos salpicados. Esa compactación en la roseta, pues, que la hace increíble jardineros. Estas suculentas, pues, se caracterizan por tener esos pigmentos, por tener todas esas características que les he nombrado. Porque en cultivos, pues, asiáticos, ellos trabajan minuciosamente en cada detalle para tener suculentas así de hermosas. A ver, pues, déjenme en comentarios qué están pensando de estas suculentas. Y miren estas, jardineros. Recuerdan que les dije que nos faltaba la Silver Boom en nuestra colección porque ya tenemos la Graptopetalum Super Boom Variegada, la Graptopetalum Super Boom Cotton Candy. Y esta faltaba. Miren esta belleza, jardineros. Esos colores. Esas formas de las hojas. No, pues, jardineros, está muy bonita. Se le observa un poquito, este, el hongo. Pero acá, pues, en nuestro clima, el hongo muchas veces es historia. De todas formas, yo ya he aplicado el Carbendazin. A ver, pues, cómo va evolucionando esta belleza. También les quiero mostrar algo muy, muy lindo que ya en las transmisiones les he estado compartiendo. Miren esta locura. La he buscado por tres años incansablemente hasta que por fin llegó a nuestro jardín. Estamos observando a la hermosa Dudleya Pakifitum. Sí, jardineros, esta locura, pues, cuando lo vi por primera vez, me flechó. Y por ahí, pues, aquí, entre amigos, amantes, apasionados de las suculentas, les comentaba y les decía. Ay, a ver, pues, mi amigo, si por ahí lo ves, me lo compras o, pues, me compartes la dirección para yo adquirirlo. Y miren, jardineros, en este evento, evento, pues, al que participé, lo encontré en uno de los estanes. Así que, ni bien lo vi, jardineros, dije, esa se va conmigo. Miren esta belleza. Son de hojas bastante gorditas y las hojas son facetadas. En este momento no se puede apreciar tan bien porque en el viaje, pues, toda la pruina se limpió. Pero de que es una locura, es una locura, jardineros. Ahora les voy a mostrar otro Pakifitum. Miren, este es el Pakifitum Botox. Y me dirán por ahí, Dani, pero ya tienes el Botox. ¿Por qué pediste otro Botox? Porque, jardineros, miren, este Botox de acá no desarrolla tan bien que, digamos, ya tiene bastante tiempo. Ha crecido un poquito por ahí. Tal vez tenga una genética de desarrollar así súper chiquito. Y miren este, cuando yo lo vi en la feria a este con hojas así grandes, súper bien desarrolladas, dije, me lo voy a llevar. No estaba tan costosa, así que me la traje, jardineros, para, pues, tener por ahí un repuesto. ¿Y qué creen, jardineros? También conseguí otro Pakifitum. Saben que también una de mis debilidades son los Pakifitum. Y observen ese Pakifitum. Ese Pakifitum está súper, súper hermoso. Es un tanto similar al Pakifitum Machucae, pero no es jardineros. Miren, acá tengo el Pakifitum Machucae. Las hojas del Pakifitum Machucae son un tanto pequeñas, bastante menuditas. Miren esta belleza. A ver si la cámara empieza a enfocar de cerquita. Dense cuenta, ustedes mismos, jardineros, del tamaño de las hojas, el tamaño de las rosetitas que desarrolla este Pakifitum Machucae. Y ahora observen la diferencia de este Pakifitum. Las hojas son un poco más alargadas, más grandes y la pigmentación es más, más rosadita. Así que también dije, ese Pakifitum falta en nuestras colecciones. Y pues lo lindo que ya tenemos a este Pakifitum acá. ¿Cuáles suculentas más trajiste, Dani? Jardineros, les voy a hacer un paneíto así rápido de todas las suculentas. Porque son suculentas súper chiquitas y pues vamos a demorarnos en mostrar. A ver si la cámara pues me acompaña por acá. Y quiero mostrar esta belleza. A ver esta belleza. Miren, jardineros. Esta locura es el Graptopetalum Superboom monstruoso. Acá no se observa muy bien porque está un tanto lastimado. Yo sé que lo vamos a recuperar acá, jardineros. Yo lo sé. Y por acá miren estas bellezas. Esta es la esterva riegada. Esta también me lo obsequia nuestra estimada Gladys Argandoña. Recuerden, jardineros, que Gladys está súper activa en muchas plataformas. Facebook, TikTok, Instagram. Y pues por ahí ha descuidado YouTube. Pero ya le estamos animando para que ella pues se anime a seguir creando contenido. A seguir compartiendo sus experiencias suculentas. ¿Cómo la encuentran? Como Sucu Gladys. Miren, acá tengo muchos esquejitos jardineros. Muchos esquejitos pues que por ahí no sé ni cuál es cuál. He elegido por la forma que tenían. A ver pues cómo nos va esta belleza. Hay algo que sí les quiero mostrar. Miren esta belleza. Este de acá, jardineros, es el Ametorum. Pero este tiene la pigmentación lila morada. El Ametorum. Recuerden que el Ametorum, pues la Echeveria Ametorum, tiene una... Mejor les muestro, jardineros, para que ustedes saquen sus conclusiones. A ver pues mientras la cámara les va mostrando ahí un poquito. Les voy a mostrar al famoso Ametorum. Miren acá jardineros. Este es el Ametorum. El Ametorum que muchos pues ya tenemos en nuestros jardines. ¿No? Con un poco de estrés llega a tener una pigmentación un poquito más fuerte de la que están observando. Pero este Ametorum. Miren ese Ametorum que tiene el pigmento morado. Vino tinto. Ay no pues jardineros. Cuando yo lo vi. Dije no, me la tengo que llevar. Está un poco costosa. Pero por ahí nuestros amigos de Sukumomen me ofrecen pues estas miniaturas. No lo dudé y dije sí. Lo voy a llevar. Allá se van a recuperar. Todo eso pues les voy a estar compartiendo jardineros progresivamente. ¿Qué suculentas más trajimos estas bellezas? Miren jardineros. Miren este. Una jabortia. No tengo los It. Ya voy a estar preguntando cuáles son las personas de donde las adquirimos. Miren esta otra locura. Este es un variegado muy bonito. Recién las voy a plantar. Como ya les he comentado hemos estado cansados. No he tenido ganas para mucho. Miren esta otra. No pues jardineros. Las jabortias son suculentas que cuando uno lo observa no podrías creer lo que es de verdad. Pero si jardineros son plantas pues muy bonitas. Entonces estas son algunas otras. Voy a dejar por acá un ladito. Y miren estas jardineros. La olla compacta. Este es un obsequio de Viveros Alejandro B.G. Viveros Alejandro B.G. Que me hace pues este obsequio. Muchas gracias mi estimado Alejandro. Estoy súper súper agradecido por tremendo obsequio. Muy bonita. Y pensar también jardineros cuando yo observaba este tipo de suculentas en canales de colegas. Pues yo decía no creo que lo pueda tener. Y miren jardineros llegó como obsequio. Muy bonita. Y lo más lindo la variegada. Una locura de olla. ¿Qué más trajiste Dani? Pues jardineros trajimos muchas otras suculentas. Les voy a estar mostrando. A ver. Miren esta. Nos trajimos tres rosas de desierto. Miren esta belleza jardineros. Miren ese caudex bastante grande. Y esta pues es de flor rellena. Esta locura pues lo adquirimos de este. De nuestro estimado Johnny Torres. Él tiene un emprendimiento. Rosas de desierto de Pucallpa o algo así creo que está. De todas formas jardineros. Si quieren saber de todos estos emprendimientos que les estoy hablando. Entren a mi plataforma de Facebook. En donde compartí pues todo el proceso del evento Munaitica. Es una locura jardineros. De estas locuras pues nos trajimos tres. A ver pues les voy a mostrar las otras dos pequeñas. Las hemos sembrado en macetas provisionalmente. Porque como ya saben. Ya les he anunciado que nos vamos a estar mudando. Miren estas locuritas. Esta de acá creo. No. Esta de acá es un obsequio. Este nos obsequió nuestro estimado Johnny Torres. No sé de qué color sea. Pero son injertos. Así que la inflorescencia que nos dé estas bellezas. Van a ser una locura. Esta otra la hemos adquirido jardineros. La hemos comprado. Muy bonita. También están con sus códigos. Pues que él maneja. En su. En el proceso de. De injertar estas bellezas. Así que jardineros. Pues trajimos estas locuras. También nos trajimos. Esta. Miren jardineros. El Jacobceni. El Senecio Jacobceni variegado. Miren esta belleza. Miren esos variegados. Y qué creen. Miren que está empezando a tomar esta pigmentación aquí en nuestro clima cusqueño. Ya saben que nuestro clima es maquillador de suculentas. Muy bonita. Muy bonita suculenta. ¿Qué más trajiste Dani? Miren esta belleza. La hermosa bugambilia variegada. Como ya les he comentado que todas estas plantas suculentas las tuve que traer a raíz desnuda. Por eso es que se resintieron un poquito. Por eso es que se resintieron un poquito. Pero yo sé que con el pasar de los días va a empezar a recuperarse. Ay no pues jardineros. Esta bugambilia variegada la veía en el canal de Ivette Suculentas. Y siempre yo andaba enamorado cuando ella mostraba pues o muestra esas sus bugambilias. Pues miren cómo es la vida jardineros. Esta belleza me la obsequiaron en estos eventos al que participé. Y pues ya tenemos una variegada de esas plantas tan hermosas. Entonces todas esas fueron las suculentas plantas que nos trajimos de esos eventos. Recuerden que no es todo jardineros. Hay otro bloque que va a llegar. Bloque pues que no pudimos traer por el tema del peso. Pues que es muy restringido cuando uno viaja por vuelo. Así que jardineros espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado de cada una de estas bellezas. Y ya saben pues que nuestra colección sigue creciendo. Entonces pues jardineros no sé qué videos más se vengan. Vamos a empezar la mudanza de nuestras suculentas. Mudanza pues que les voy a estar compartiendo en experiencias posteriores. Lo único que me queda es agradecer a cada uno de ustedes por siempre estar acompañándome en todo este proyecto de Jardineando Jardineros. Gracias, gracias totales. A los que recién llegan pues los invito a suscribirse a mi canal. Canal en donde comparto experiencias como las que acaban de ver. Sigan regalándome esos me gusta, esos likes. Sigan compartiendo en sus diferentes plataformas para seguir creciendo como lo estamos haciendo. Y ya saben que es una forma pues de apoyarme para yo seguir creando contenido. Entonces pues jardineros conmigo hasta una siguiente experiencia desde Cusco, Perú. Chau, chau. Chau.